¡Suscríbete al canal! 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 Baila conmigo Donde hay un sabio que explique lo que quiere decir ole El ole es como un repique de palillos españoles Cuando un mocito anota, ha de su pena cantar Suelta dos oles y deja a la niña en pena Y unos ojitos de almendra le responde ole ya El ole es una palabra que no tiene explicación El ole es como una rosa que nace del corazón El ole primito mío yo no lo puedo entender Solo quiero que me digan ole por ole y ole y ole Señor farolero que siente el gas Digamos que ole porcaria Porcaria pero porcaria Digamos que ole porcaria Ole y ole y ole y ole y ole Digamos que ole porcaria Pero mi vida yo vine que hago agachar Digamos que ole porcaria Vaya ¿Y de qué volvemos? Uy, aguarachar Volvemos Levi Barra Tócala ahí Dale galleguitos Piri, pi, 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 po, 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 señor farolero que siente el gas Digamos que ole porcaria Porcaria pero porcaria Digamos que ole porcaria Olé, 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 olá Dígame que olé porcaria Pero señor palonero que si es de regal Dígame que olé porcaria Olé, olé, olé No fui ¡Eh! Se volvió a quemar la sopa Olé, 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 olé